Hola, hola, por aquí, miren muchachonas, les traigo otra recetita, ahora es caldo de res, obviamente le quitan el pellejo, toda la piel, no la necesitamos, este es hueso de anillo, este es este mix, en la tienda pues es variedad, ustedes pueden escoger la que más les guste, pero a mí este mix me gusta porque este tiene huesito, acuérdense que deben de quitarle todo el pellejito, ok, y por aquí tengo cebolla, tengo el sazón que siempre uso, sin sal, tengo ajo, si acaso le voy a poner sal, sería Pink Himalaya o la sisal, si quieres otro sazonador, puedes incluir lo que es el sazón low sodio de pollo, tengo vegetales, tengo apio, tengo repollo, tengo elote como carbohidratos, si no quieres elote, puedes sustituir por papa o si en dado caso no quieres la papa, pues pueden sustituirlo por dos tortillas de maíz, recuerden que ustedes eligen su carbohidrato, también tengo tomatito para la salsa porque recuerden que a mí no me gusta en lo personal los caldos así simples y con este pues los desinfecté, tengo por aquí cuatro botellitas de agua y es lo que vamos a necesitar, colocas toda la carne junto con el agua a nuestra Instapop en lo que llega aquí, verdad, que no pase de máximo, entonces ya que tenga toda la carne les voy a dar el procedimiento a seguir para que ustedes sepan cómo hacerlo en casita. Bueno ya aquí yo coloqué la carne, la lavé bien, le quité el pellejito, lo más que puedan quitarle de pellejito, le agregué ajo, cebolla, sal, agua, recuerden que tienen que llegar hasta lo que dice medio, voy a colocar lo que es la tapadera, acuérdense que tienen que moverle a donde dice ceiling, es bien importante que esté siempre acá, no acá porque aquí se les va a salir el aire, ya cuando la Insta pare, entonces sí le van a cambiar a sacar el aire, pero mientras aquí, entonces aquí le van a dar en mid-steam por unos 35-40 minutos, le voy a poner 40 porque me gusta que quede bien cocidita y le ponen, ya ella sola empieza a, ya empieza ella a funcionar, a trabajar y listo, miren ahí, ahí empieza a trabajar, ahí empieza como 5 minutos en lo que empieza su proceso y ya de ahí cuentan los 40 minutos después de que vaya marcando aquí, ok, así que ya cuando todo esté listo le agrego el tomatito y los vegetales ya desinfectados. Bueno y ya, aquí ya pasó como unos 20 minutos después de que el tiempo que le di, entonces mueven la palanquita, ya se fue el aire, ya no sale nada, entonces le van a abrir y, miren, ahí le quitan lo de arriba, verdad, la espumita y aquí mismo vamos a colocar los vegetales, primero a mí me gusta poner lo que es el elote porque el elote, este, necesita un poquito más de tiempo y después le vamos a ir colocando poco a poco lo demás. Ya después van colocando lo que es el elote, que es la parte, este, más durita, verdad, y siempre le quitan la espumita al caldo, verdad, lo de arriba, lo que se le, lo que le queda ahí, el apio y lo dejan coser unos 5 minutos y luego ya le agregan la calabacita y el repollo, este, le voy a agregar también tomate que le cuee junto con mi sazón y entonces aquí le van a colocar en sautage y le van a poner unos 15, 10, 15 minutos dependiendo, verdad, este, el tiempo de cocción de las verduras, miren, y así lo dejan. Lo mismo va a ocurrir que se va a calentar primero, se va a preparar y si ustedes quieren agregarle más caldito, pues aquí le agregan más agua, le colocan sal y ya le agregas lo que es la calabacita, ya cuando el elote esté ya bien cocedito, va al final todo lo que es más rápido para cocerse y listo, ya tienes un caldo de res rico, saludable, delicioso. Espero y te guste, dale like si te gustó mi video, suscríbete para más canales semanales. Bendiciones.